Mis hermanos, que así es. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que habita y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche, no es una coincidencia que el hermano Fulti estaba pidiendo, ese sí de María. Porque precisamente es de María Santísima que en esta noche vengo a hablar, y del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, María es la amada, la elegida de Dios. Es María la llena de gracia. ¿Y por qué decimos que es la llena de gracia? Porque es Dios que la colma con la gracia más alta, ser la madre de Dios. Vemos en la Sagrada Escritura, mis hermanos, cómo esa madre, dice Dios en la Sagrada Escritura, cómo esta mujer fue tan gran, favorecida y elegida, y predestinada por Dios. Los profetas también la anuncian, y dicen que ella dará a luz un hijo, y que le pondrá con nombre en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Después, mis hermanos, la Virgen María, nuestra madre por excelencia, le llama Jesús, que quiere decir Salvador. María, mis hermanos, es esa gran mujer, esa alianza entre Dios y los hombres, entre la humanidad, mis hermanos. Y ella, ella conecta lo divino con lo humano, y es cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase de María, mis hermanos, que no es castimón, es decir que sí. Porque sabemos que en esos tiempos, mis hermanos, una mujer salida embarazada, era apedrada a la muerte, si no tenía marido. Pero vemos ese valor, esa valentía que tuvo María, porque ella reconoció la grandeza de Dios en su vida. Así vemos, mis hermanos, que el ángel Gabriel, el enviado de Dios, le dice, alégrate. Es decir, tú eres la elegida, y el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo que cubrirá con su sombra. Aquí vemos, mis hermanos, como la Virgen María, desde el principio, recibió esa gracia y el poder del Espíritu para guiar su vida, mis hermanos. Tenemos que creer, como dice, en el Evangelio de Marcos 9, 23, todo es posible para el que cree. Y si cree, verás la gloria de Dios en esta noche, porque Dios está aquí, mis hermanos, grandemente, derramando esa gloria, señores. Y aquí nada ni nadie nos detendrá, porque vinimos a escuchar esa palabra de vida eterna. Esa entrega de María, que con su sí, estaba todo destituido de la gloria de Dios, porque por una mujer, Eva, y un hombre, Adán, entró el pecado al mundo. Pero por una mujer, María, y por un hombre, Jesús, entró la salvación, entró la reconciliación al mundo, a través de Jesús por María. Vamos a seguir creyendo, mis hermanos, porque fue el Santo Espíritu que movió al Bautista en el vientre de su madre, para que ella, la madre del Bautista, proclamara grandes voces, Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre del Señor? Apenas escuché tu saludo en mis oídos, el niño saltó la alegría en mi vientre. Y María contesta, dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas de Dios en nuestras vidas. También, miren, mis hermanos, que esas promesas, vemos, del Espíritu, se cumplen en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. María nos enseña a hacer esa promesa realidad en nuestras vidas. Y María, por ser escogida de Dios, manifiesta como nadie la grandeza de Dios en su vida. Es por eso, mis hermanos, que ella declara en magnífica. Y a grande voz reclama, mis hermanos, que el Poderoso ha hecho grandes cosas, y Santo es su nombre. Celebra a Dios, y a alta voz alaba a Dios, porque se hace presente en nuestras vidas, como se hizo presente en la vida de María Santísima, nuestra Madre. Vemos, mis hermanos, que el Espíritu Santo sigue manifestándose en la vida de María Santísima. Y lo vemos en el nacimiento de Jesús, lo vemos en la huida a Hito, y lo vemos en el primer milagro que realiza Jesús en la boda de Cana. Y María, guiada por el Espíritu, le dice a su Hijo, No hay más vino. Y el poder del Espíritu Santo, que es Dios, en Jesús, manifestó el primer milagro en la boda de Cana de Galilea. Así vemos, mis hermanos, que la gloria de Jesús descendió en ese lugar, y muchos creyeron. Y Dios, mis hermanos, se sigue manifestando con poder y gloria, en medio de nosotros, en medio de este pueblo, mis hermanos. Así que este sacrificio que tú estás haciendo no es en vano, porque la gloria de Dios se está derramando a través de María Santísima, que nos cubre con su manto santo. Aquí, mis hermanos, veneramos a María, pero aquí muchos sabemos por qué la veneramos. Pero déjenme hacerle una aclaración. A María no la adoramos, adoramos sólo al Padre y al Hijo. Es por eso que a María la veneramos, por ser la Madre del Creador, la Madre del Salvador y la Virgen Poderosa. Así, mis hermanos, es María nuestro vaso espiritual. Ella es la causa de nuestra alegría, como lo fue en las bodas de Cana de Galilea. Seguimos viendo la presencia del Espíritu en María, y la vemos cuando, la leemos en los Hechos 1.14, que María estaba presente cuando los discípulos del Maestro estaban esperando el Espíritu Santo que ella había experimentado tantas veces. Así, mis hermanos, como el día de Pentecostés fue el comienzo de la iglesia, pero algo muy importante y grande es que María estaba presente en ese lugar. Por eso es que nuestra iglesia es Mariana, y nos llama a cada uno de nosotros a ser Mariano, a venerarla y a respetarla como Madre del Cielo. María es esta mujer que nos enseña el camino hacia Jesús. María es la reina del Santísimo Rosario, la reina de los apóstoles, la reina de todos los santos y la reina de la paz. Ella es la que trae paz a nuestros corazones y al mundo entero. María es a quien Dios constituyó, auxiliadora de los cristianos. Por eso, mis hermanos, María quiere, déjense conquistar por ella, porque María está aquí fluyendo como río de agua viva en medio de nosotros, mis hermanos, y nos quiere regalar esa cercanía de Jesús, porque ella quiere obrar el milagro que hoy le pedimos, que nos dé su paz, su amor, su alegría y su fortaleza. Así, mis hermanos, vamos a darle gracia a nuestra Madre de la Iglesia. Te damos gracia, Madre, porque Tú nos enseñas que haces las cosas que Tú quieres que en Tu Hijo hagamos. Te damos gracia porque Tú nos haces vivir una vida de gracia, porque sabemos que esa gracia de Dios fortalece nuestro espíritu. Te damos gracia porque Tú eres llena de gracia. Te damos gracia, Madre del Cielo, porque sabemos que para Dios nada es imposible. Y te damos gracia, Madre, porque Tú eres nuestra Madre aminable, nuestra puerta del cielo y nuestro trono de la sabiduría. Así, mis hermanos, abran ese corazón. Sienta esa Madre que la está acariciando, que está fluyendo en medio de ustedes, hermanos, porque María es la que intercede ante nuestras necesidades y se la presenta a su Hijo para conseguir el milagro a través de sus manos. Creámoslo por fe, mis hermanos, que esa gracia está derramada en este lugar. Pidamos a esa nación a través de María que se la ponga a los pies de Jesús. Ella conoce nuestras debilidades y ella, sin nosotros pedirle, ya está intercediendo por nosotros, porque también nosotros somos sus hijos. Porque el mismo Jesús la entregó como Madre al pie de la cruz, cuando dijo, Madre, es aquí a tu Hijo, Hijo, es aquí a tu Madre. Así que todos, mis hermanos, vamos a hacer un Ave María cantado, porque ella es y será la siempre llena de gracias. Amén. Dios te salve, salve María, llena a ellas de gracias. El Señor, el Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Espíritu Santo. 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 Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Me lloras de la tormenta Te lloras por las veces que me quitaste Y faltas de olvidar Y tratas de olvidar las lágrimas Te lloras por las veces que me quitaste Y solo vienes en la incrusteza Y el que yo siempre te esperas Puedes tener un salado de la paz Y puedes tener un salado de la paz Puedes tener un salado de la paz Voy a esperar un salado de la paz Me lloras de la paz Quanto pronto te ganaste ¡Ven a vivir en su corazón, que no guiará tus pasos! ¡Ven a vivir en la tormenta! 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 de rata tuya, tuya delección, es que te quiero unido, oh, ay, ay, no. Señoras y señores, las guagas salen a las 7 y media de la mañana, aquí mismo frente de la iglesia, así es que hagan sus desayunos y confiden su cena para llevarlo allá, y su acuita también, y el que está pagado todavía estamos cobrando, si tengo más guagas, así que pueden venir mañana a trabitarme ese hermano de tu, amén, ahora vamos a hacer el Padre Nuestro para despedir esta situación como todo puede, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo, a nosotros nos ofende cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer a tentación, más escriba esto, mamá, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, alido al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por el siglo de los siglos, amén. Y desde la paz del Señor, uno al otro.